Roberto Vera, director de Caritas San Juan, vicepresidente de Caritas San Juan. Me da mucho gusto recibirlos en nuestro canal. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarse. Bueno, padre, a ver, qué interesante esto de darle la posibilidad a la gente que colabore y haga algo por el semejante, ¿no? En esto de la colecta de Caritas que es histórica, es tradicional y que afortunadamente la gente año a año colabora más. Sí, eso, bueno, recién lo charlábamos cuando estábamos en el espacio publicitario y es algo que se va reflejando, gracias a Dios, por esta falta, diríamos, de necesidades que hay, muchas necesidades que hay eventualmente en nuestra sociedad, pero esta sensibilidad que tiene, es la palabra que quería decir, sensibilidad que tiene nuestro pueblo siempre cercano a la posibilidad de ayudar en este tiempo y en estas épocas se muestran de un modo especial, más con todas las situaciones que nosotros hemos vivido últimamente. Claro, y eso suena raro, digo, por estos tiempos de tanta escasez económica que todo sube y que los bolsillos de los argentinos, digamos, están bastante escasos de dinero, pero sin embargo, el sanjuanino y el argentino siguen siendo solidarios. Sí, es decir, las empresas, movimientos, grupos, personas muy humildes, muy sencillas, a veces acercan hasta lo poco que tienen para acercar esa ayuda a ese hermano a ese hermano que lo necesita, esa experiencia es muy bonita cuando trabajas en Cáritas y en estas instituciones donde trabajas con el otro. Es un trabajo muy silencioso también, porque todo queda detrás. Bien. Lo que hace Cáritas es ser intermediario, ser puente entre la intención del donante y aquel que necesita. Claro. Nosotros compartimos ese camino, diríamos, ¿no? Pero el hecho de ser algo tradicional, que lleva muchos años, es como que la gente ya lo tiene internalizado. Sí, la colecta está internalizada en el corazón de nosotros y, bueno, como muchas veces lo decimos, no solamente porque sea una institución de la Iglesia Católica, sino porque una institución que trabaja con todas las realidades sociales del país y de nuestra provincia. El corazón de Cáritas late con cualquier hermano y hermana que necesita ese gesto de solidaridad, de esas presencias, de esas cercanías. Seguro. Perfecto. Mario, ¿y en San Juan cómo van a poder colaborar los sanjuaninos? Sabemos que hoy, bueno, hasta el momento, el fin de semana no va a haber misa, sin embargo, el sanjuanino sigue colaborando. ¿De qué manera lo va a poder hacer? Mirá, el año pasado con la llegada de la pandemia, bueno, es como que todo el mundo tuvo que hacer un curso intensivo de Internet, de la cuestión electrónica, de esto de avanzar. Y el año pasado fue el primer encuentro con esta realidad a través de las cuentas bancarias, todo digitalizado. Y, bueno, este año vamos por el mismo camino, ¿no? Este año hemos puesto a disposición de la comunidad sanjuanina y del país una página nuestra propia, que es caritassanjuan.org, donde la gente puede ingresar directamente y de manera muy rápida puede linkear lo que va a donar y por el tiempo que lo va a donar. Bien. Hemos ofrecido todas las posibilidades, tarjeta de crédito, débito, transferencias electrónicas, y lo más novedoso que es el código QR, ¿no? A través del mercado pago, que justamente se está viendo en la pantalla, que es un convenio que se tiene a nivel nacional, donde las personas que puedan donar lo van a hacer eximiendo ese impuesto, o sea que no va a haber ningún tipo de descuento de ese dinero que va a llegar ese fin de semana a las cuentas de caritas. Se ha promovido que cada una de las caritas parroquiales tenga también su código QR. Hemos logrado que muchas de las parroquias tengan su código. Es decir, que si vos estás en Santo Domingo, en la parroquia, ese dinero va a quedar directamente en tu cuenta parroquial, ¿no? Entonces la gente, bueno, yo creo que también hay que darnos paso a la tecnología y el año que viene será un poco más intenso y así iremos creciendo con este sistema. O sea, un sistema que, más allá de que vuelva la gente a las MIS y pueda llegar a colaborar y a completar el famoso sobrecito de todos los años, este es un sistema, el virtual, digo, que va a quedar ya definitivamente. Sí, 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 porque, bueno. Esa es la idea, al menos. Ojalá y el tema de la pandemia lo podamos pasar y se solucione a nivel mundial. Pero, bueno, creo que hay que tenerlo ya en claro esto, ¿no? Y también es una cuestión, a veces, hasta de comodidad para las personas, porque muchos tienen a lo mejor la dificultad de pasar por algún lugar y dejar su dinero en un sobre o no te lo dejaron, o no pudiste pasar por una parroquia y dejar en la urna, ¿no? Bueno, son las posibilidades que la misma tecnología nos va abriendo, ¿no? Bien. Así que, entonces, ¿hay un CBU también del Banco Nación, creo? Sí, del Banco Superbiel. Tenemos nuestra cuenta bancaria, tarjetas débito-crédito y el nuevo código QR para que la gente pueda donar. Nosotros vamos a hacer la colecta este fin de semana próximo y nosotros, a mediados de julio, que es cuando ya vamos a terminar de recibir todas las rendiciones de las cáritas parroquiales, vamos a estar haciendo la primera de las rendiciones que tiene que ver con la diócesis. Y el 26 de agosto, para el Día de la Solidaridad, se hace la publicación a nivel nacional y ahí se sabe el número definitivo que se ha obtenido en Conecta. El año pasado a nivel nacional fue más de 120 millones de pesos. Sí, sí, sí. La verdad que aumentó a nivel nacional el 8%. Nosotros en la provincia estuvimos sobre la media del 4%. El año anterior fuimos una de las diócesis que más logró incrementarla. Tuvimos un 39% de incremento, pero bueno, vino el tema de la pandemia y la verdad que quedamos ahí. Y estamos hablando de un monto en la provincia de cuánto aproximadamente? El año pasado logramos pasar el millón y medio de pesos. Millón y medio de pesos. Sí, sí. Que bueno, nosotros en base a lo que colectamos una vez al año, hacemos el profrateo para todas las actividades para dentro de 12 meses. Este dinero que nosotros colectamos ahora nos alcanza hasta el próximo junio del próximo año. Hasta el próximo año. Y padre, ¿y cómo se maneja este dinero acá en la provincia de San Juan? ¿Cómo se eligen las instituciones para donar o eso viene a nivel nacional? No, cada carita presenta como un proyecto de trabajo en donde esencialmente se acompañan las caritas parroquiales. Nosotros somos 46 parroquias, son 46 caritas que se trabaja asistiendo y acompañando el camino también de la caridad de cada comunidad. También tenemos el trabajo que esto lo hemos empezado a hacer hace pocos años, Mario, que es trabajar con otras pastorales y otras instituciones como la comunidad trans, todo el tema del trabajo de la pastoral y penitenciaria, el seminario de San Juan, también colaboramos. Es decir, tratamos de abrir el panorama a aquellas instituciones o aquellos ámbitos de la sociedad donde también nosotros podemos tener presencia colaborando, ayudando y animando. Que no es solamente el dar algo, sino también es generar espacios de capacitación, cursos, de formación y darle la posibilidad a otros que puedan recibir algo que habitualmente... No dar el pez, sino la caña. Exacto, y ayudar. Esto de la pandemia, bueno, nos ha frenado, como decía recién Mario, en la posibilidad de poder cerrar y concretar algunas cosas que habíamos comenzado, pero van a seguir, apenas podamos, seguimos. Con cursos de computación, de maquillaje... ¿Y todo eso se maneja a nivel alzado de espado? No, no, lo maneja Carita independientemente. Alzado de espado se comunica lo que se trabaja, pero generalmente por convenios, con otras instituciones, con otras ONG, que nos permiten material los docentes. ¿Por qué Carita es independiente? No, no es independiente. ¿Cómo se maneja? No es independiente, pero la pastoral nuestra está en orden a lo que la Iglesia necesita de la pastoral social, responde a la pastoral social de la Iglesia, está en comunión con el obispo, de hecho el presidente es él. Él nos baja la línea, nos aprueba los proyectos y nosotros tenemos libertad para trabajar. Todo proyecto, todo paso que se da dentro de la Carita siempre es comunicado al presidente que es el obispo. Bien, bien. Él como ordinario del lugar es el que nos autoriza en este camino. Bien. Y nos acompaña también hoy. ¿Y dónde se ve la colaboración de Caritas? ¿En qué zonas de San Juan? ¿Cómo uno manifiesto puede llegar a ver la colaboración de Caritas? Yo los animo de un modo particular con Mario a que se acerquen a las Caritas parroquiales. Bien. Que conozcan a los voluntarios que están detrás de todo este trabajo, que lo hacen semana a semana, día a día, sin horario, sin tiempo, sin sueldo. Si ustedes quieren verdaderamente saber cómo trabaja Caritas, pregúntelen a los voluntarios de cada parroquia. Bien. Porque ahí es donde verdaderamente se siente el espíritu de Caritas. Nosotros tenemos un lema en Caritas que es Caritas somos todos. Y uno de los aspectos importantes de cada parroquia es la animación en la Caridad. Claro. Entonces, si ustedes verdaderamente quieren saber cómo trabaja su Caritas, por favor acérquense, busquen sus voluntarios, colaboren con ellos. Esto es bueno saberlo, padre, y Mario también. Es bueno saberlo porque la gente siempre, cuando colabora, cuando tiene ese gesto de contribución con algo, siempre le interesa saber a dónde va su dinero. Y qué es lo que se hace con su dinero. Bueno, una forma de acercar información fue creando esta página. Porque, de hecho, tenemos que agradecer siempre a los medios de comunicación que son tan buenos con nosotros y pueden difundirlo. Pero nosotros necesitamos un diario permanente que esté informando a la gente de dónde va ese dinero. Nos ocurrió con el terremoto, nos ocurrió con las inundaciones. La gente necesita saber dónde va ese dinero. Seguro. Y la mejor manera es de graficárselo, de decir, este dinero que nos diste, o esta cama que nos diste, este colchón que nos diste, está en este lugar. Seguro. Pueden verlo y se puede visibilizar. Y lo otro también es darle a conocer a la gente, que muchas veces hay un gasto estructural para poner en marcha toda esta pastoral, toda esta actividad, que se tiene que saber, ¿no? Nosotros nos dan una cama, pero hay un gasto en ir a buscar la cama y ponerla en el lugar donde la persona lo necesita. Totalmente, claro. Y para eso es la campaña de colecta, ¿no? Claro. Porque es un gasto estructural que uno tiene que asumir. Hay comedores que atender, hay merenderos que asistir, ¿no? Claro. Hay gastos que hay que, a veces no encontramos el voluntario que nos preste un vehículo para trasladar las cosas, hay que pagar un flete. Y a veces nosotros, bueno, tratamos de regatar los precios, todo lo demás, pero bueno, sabemos que trabajamos con personas que hacen de ese deservicio su trabajo, su medio de vida. Seguro, seguro. Entonces, bueno, no podemos no pagar, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, para eso está la colecta anual que se hace. Bien. Esta es la colecta anual tradicional del mes de junio. Después viene la más por menos, más adelante. Claro, son dos colectas imperadas distintas de la Iglesia Católica. Siempre hay una confusión. Son dos colectas distintas. La colecta anual de Cáritas es el segundo fin de semana del mes de junio. Sí. Y la colecta más por menos se hace en el mes de septiembre. Perfecto. Sí, son una, la colecta anual de Cáritas, pertenece a Cáritas Nacional, y la otra pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina, que tiene finalidades parecidas, pero se manejan administrativamente distinto. Y se acompañan también. Y se acompañan. Sí, sí, sí. ¿Y las maneja siempre el mismo grupo de gente? No, no, no. Son distintos. Son dos cocciones distintas. La Conferencia Episcopal, generalmente está la Pastoral Social, después de esa colecta de más por menos. Este año, con la llegada del terremoto, la ocurrencia de tanta necesidad en San Juan también, tuvimos un gesto muy, muy bueno de la Pastoral, más por menos, que nos hizo el envío de una determinada partida de dinero que venía destinada a la compra de mercadería de elementos de primera necesidad para acompañar a algunas familias, ¿no? Entonces, bueno, hay un acercamiento muy, muy fuerte e importante con ellos. Bueno, yo les agradezco, Padre Mario, les agradezco el hecho de habernos visitado. Me parece que la gente necesita, primero, conocer esto y, segundo, colaborar. Es importante que se le recalque a la gente que tiene que colaborar porque en la colaboración de ella está la ayuda de un hermano. Tal cual. La ayuda de un hermano necesitado. Y la colaboración personal, porque muchas veces necesitamos personas que se animen a hacer cosas. Seguro. Sí, acá no se trata una pastoral de gente grande o gente ociosa que no tiene algo, otra cosa que hacer. Al contrario, mucha gente que está muy limitada con sus tiempos y que puede sumarse y trabajar... Totalmente. ...poquito. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Mario. No, gracias por la invitación. Bueno, Padre, ¿algo para decir al final, para recomendar a la gente? Voy a hacer cuenta que estoy en la parroquia. Sí, 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 sí. Una de las cosas que le pedimos a todos los que donan es que lo que vos recién dijiste, que no se olviden que el que los recibe es un hermano o una hermana que lo necesita. Entonces, lo que donemos, ya sea dinero, ropa, que esté en condiciones, que sea digno para el que los recibe y para también el voluntario que los recibe, porque es un trabajo que es en común. Pero no se olviden siempre que hay alguien que necesita más que mi persona o que alguien más. Hay personas que necesita, necesita de usted, de usted, de mí, pero que lo hagamos digno, diríamos, ¿no? Seguro. Que lo dignifiquemos. Cosas en condiciones. Que eso es lo más bonito. En condiciones. Sí, sí. Gracias, padre. No, por favor, usted. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muy bien, ya saben, el próximo fin de semana a colaborar. Se viene la Conecta Anual de Cáritas. Pausa. Ya seguimos en un ratito.